Ahora que tenés los ojos cerrados, te pido que me dejes ser quien te guíe en este viaje a través de tu imaginación. Lo primero que voy a pedirte es que imagines que hoy es el primer día en el que la cuarentena ha terminado. Ahora, te pido que imagines a esa persona que querés ir a ver primero. ¿Listo? Bueno, en este momento imagínate que estás abriendo la puerta que te separa de la calle. Ahora imagina que frena un auto. Llegó tu cabify. Quien maneja te llama por tu nombre y te dice que te va a llevar a encontrarte con esa persona que tanto deseas ver. Cuando te subís, escuchás que suena una canción que te gusta mucho. Ahora te pido que imagines el viaje. Mira la calle, la gente y los locales. Mira el cielo. ¿Cómo está el clima? Imagina el recorrido. Ese que tantas veces hiciste. Ya estás cerca y le mandás un mensaje para avisarle. Llegando a la esquina ves que te está esperando. Tu cabify estaciona. El viaje ha terminado. Imagina su cara. Su gesto. ¿Qué es lo primero que le dirás? ¿Y qué es eso que te va a responder? Imagina todo esto muy fuerte. Porque dicen que cuanto más fuerte lo imaginas, más lo atraes. Ahora abrí los ojos. Compartí este video con esa persona a quien fuiste a visitar y contarles las ganas que tenés de verla. Cabify